Rápidamente y claro, al arrancar el programa, mencioné a Marli Figueredo y cómo faltaría ella. Por favor, César, ¿qué fue lo que pasó ahora con Marli? Hizo una confesión en redes sociales donde le preguntaban primero cómo se sentía cada vez que recibía críticas en redes sociales. Yo no sé ustedes, pero yo leí el posteo. De hecho, director, cuando quieras, vamos a mostrar. Porque le hacen una pregunta a Marli Figueredo. ¿Se acuerdan que hablamos ayer y compartimos las fotos muy sensuales de Marli Figueredo, que al fin se animó a mostrar más y otra vez, mejor dicho? Y le hacen una pregunta a Marli y dice, ¿llegas a leer los comentarios ofensivos cuando posteas alguna foto en Instagram? ¿Cómo te sentís? Dice. Yo entiendo que la pregunta es con relación a si le critican o no este tipo de fotos. Porque la respuesta de Marli fue la siguiente, antes me dolía mucho, porque no era cierto. Después me di cuenta que leyendo y sufriendo no iba a cambiar nada, solo el tiempo demostrará la verdad y así será. Fue lo que respondió Marli Figueredo. Creo que de alguna manera respondiendo a los ataques que recibía por este caso que fue bastante comentado a nivel nacional. Y que de hecho hasta ahora siempre la vienen acusando, involucrando en este caso donde se investigó en realidad un beneficio propio que supuestamente tuvo Rodolfo cuando era gobernador del Guairá. Pero esa fue la respuesta de Marli Figueredo. Antes me dolía mucho porque no era cierto. Después me di cuenta que leyendo y sufriendo no iba a cambiar nada, solo el tiempo demostrará la verdad y así será. Me imaginaba absolutamente normal que te duelan cierto tipo de comentarios y sobre todo si vos sostenés que tenés una verdad que se tiene que dar a conocer. ¡Viva!